Gustavo Petro arremetió contra el CNE y calificó de chambonas pruebas en su contra el panorama que lo pondría en aprietos el presidente de la república a través de sus redes sociales se refirió a una serie de sucesos que buscarían en su hipótesis poner fin a su mandato constitucional e incluso mencionó su enfrentamiento con el ex procurador Alejandro Ordóñez en afirmaciones que generaron duras reacciones en las redes el presidente Gustavo Petro insistió el lunes 9 de septiembre que además de flaguarse un golpe de estado en su contra habría grupos criminales interesados en asesinar una tormenta de señalamiento luego de que conociera un concepto del consejo de estado en relación con la investigación del consejo nacional electoral CNE sobre presunta violación de todo este campano en un extenso mensaje en el que también insistió en que el pueblo colombiano debe ir más allá de tomarse la clase bolívar y buscar el poder el jefe de estado insistió en que hay un grupo mapeoso que busca asesinar utilizando para ello dinero en pro de quebrantar la constitución política y todo porque el organismo electoral avanza en las investigaciones sobre la finanza de su aspiración que estarían desfasadas en 5 mil 355 millones de pesos pero el origen de estos mensajes no sería otro que a juzgar sus palabras el temor de que en máximo órgano electoral se concluya que en efecto la campaña no cumplió con la normativa electoral y que por ende se formule el pliego de cargos tanto al que fue sugerente Ricardo Roa como a la campaña como tal ante las inconsistencias en la presentación de facturas sobre gastos relacionados con la misma en especial las donaciones cada paso se quejan de venezuela en colombia avanza un golpe de estado porque el presidente agregó ese día con lo que empezó a darle rienda suelta a sus afirmaciones apuntando hacia el mismo y claro objetivo porque gustavo petro la aprendió contra el cine y es que al menos en los últimos tres días los mensajes de petro han sido insistentes incluso se atrevió a comparar su situación con la expresidente chileno salvador allende ultimado en el palacio de la moneda en santiago el 11 de septiembre de 1973 por orden del golpista y luego dictador augusto pinochet una figura con la que pretende asemejarse ante el asedio según él al que ha sido sometido por la derecha una artista trae un retrato de allende que colgaré en las salas del palacio solo le decimos al grupo mafioso que se detenga porque no sabe que huracán está desatado dijo petro en ese sentido ha señalado lo que es considerada su principal victoria contra lo que llama el establecimiento la decisión de la corte interamericana de derechos humanos que levantó la sanción proferida por el ex procurador alejandro ordón el temor de petro radicaría en que en casos de que al menos cinco de los nueve magistrados que integran la sala plena del consejo nacional electoral se decalten a formular cargos contra su campaña sería este el primer paso hacia un eventual juicio político aunque el paso siguiente sea en la cuestionada comisión de investigación y acusaciones de la cámara en la que hacen parte 18 congresistas en su mayoría cercanas al gobierno un panorama que se prevé no se cumpla pese de la presión de los diferentes sectores opositores al mandatario pues contarían con los votos para que dicha aspiración no prospere petro insiste en que quieren cometer un golpe de estado en su condo y es que a su favor sacó pecho de como en ese entonces contó con el apoyo ciudadano para exigir su continuidad en el cable luego de ser destituido e inhabilitado por el contrato de las basuras en bogotá y se atrevió a convocarlo de nuevo a las calles como lo ha hecho en otras ocasiones cuando desde el balcón ha querido redireccionar el curso del contexto político y mostrarse fuerte ante las constantes críticas aquella vez el pueblo bogotá no fue determinante seis veces lleno la plaza de bolívar esta vez le toca al pueblo colombiano y ya no es llenar la plaza de bolívar sino ir por el pueblo afirmó petro y señaló con desde el cns intenta desde su óptica burlar el fallo de la cdh apoyándose de una comisión de acusaciones de la cámara compuesta no de jueces penales sino de políticos muchos derrotados en las elecciones del 2022 en ese contexto el presidente crítico lo que considera una campaña de desinformación patrocinada por sectores a generados del país en su delicada denuncia dijo que hay empresas de saboteo de redes financiadas desde miami de la vid y bogotá destinadas a dividir al pueblo colombiano y argumentó que algunas de ellas buscan difundir una serie de hechos carentes de verdad para desestabilizar su gobierno y provocar su caída dicen que tenemos miedo y que le tememos al juez cuando ningún juez nos juzga aseguró el mandatario en su declaración que como era de esperar se causó una fuerte respuesta en los sectores de la oposición que salieron en defensa de las instituciones que por mandato constitucional tienen la facultad no sólo investigar al presidente sino de tomar decisiones en el sentido de convocar a juicio político como sucede con la cámara